Vuelvo a recordarte a mi vida inquieta en cambio te quiero con todo mi ser Tú te fuiste un día por otros caminos dejando al olvido todo nuestro ayer Y a pesar de todo yo ruego al divino que guíe tus pasos y puedas volver Vuelvo a recordarte que siempre te espero aunque fuiste mala conmigo mi amor Desde que partiste yo sigo sufriendo y a ti no te importa y a ti no te importa mi pena y dolor Si un día te sientes sola y sin amparo ¿Dónde me has dejado? Puedes regresar y dirás contenta de nuevo a mi lado yo seré entonces el mismo de ayer Tú te fuiste un día por otros caminos dejando al olvido todo nuestro ayer Y a pesar de todo yo ruego al divino que guíe tus pasos y puedas volver Vuelvo a recordarte que siempre te espero Aunque fuiste mala conmigo mi amor Desde que partiste yo sigo sufriendo Y a ti no te importa Y a ti no te importa ni pena y dolor El día a ti no te importa Y a ti no te importa Y a ti no te importa